Y que el pueblo, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos sus dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7.27 Bienvenidos una vez más a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Les agradecemos que nos acompañen en este estudio que estamos haciendo en Libre de Daniel. Hoy el tema que tenemos lleva por título Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y en primer lugar quiero agradecer a mis compañeros de mesa, gracias nuevamente por estar con nosotros y a ustedes porque nos siguen a través de la televisión o el internet. Vamos a entrarnos ahora en el pancito duro del Libre de Daniel. Vamos a empezar a ver ya un poco más profecías. Ya vimos algo en el capítulo 2, pero fue así como que una pincelada, una introducción. Y antes de entrar en estas profundidades proféticas, vamos a pedir la dirección de Dios, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que nos permita no solamente comprender de qué habla la profecía, sino de encontrar pertinencia para nuestras vidas. Y es ahí, queríamos pedirte si nos diriges en oración para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Aremos. Amante Padre Celestial, te estamos agradecidos porque en el mar tormentoso que parece ser el mundo aparece la figura de tu hijo iluminando el camino por las profecías, Señor. Ayúdanos a que en este estudio podamos encontrar paz en medio de los conflictos y sobre todo, Señor, lecciones de vida para que este hermoso mensaje que está en el libro de Daniel lo podamos aplicar. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en los primeros capítulos del libro de Daniel, aunque tenemos una profecía y hay algunas profecías que aparecen ahí, todo está en un contexto histórico, ¿no? Pero a partir del capítulo 7 ya no se nos narra el contexto histórico, si pasaba algo, si no pasaba, sino que entramos directamente a las visiones que Daniel tuvo, que son importantes no solamente para él como profeta, sino para nosotros. Y quizás es conveniente, Fanny, si nos ayudas, leyendo la profecía, ¿cuál era el asunto que vio Daniel, dice la Biblia, en visiones de la noche, lo que nos revela que fue un sueño? Entonces vamos a leerlo, por favor, para beneficio de todos aquellos que nos están viendo. Sí, sí, sí. En el capítulo 7, versículo 1, dice, bueno, Daniel estaba dormido, estaba en sueño, y el versículo 2 nos dice, Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y se le dio un corazón de hombre. Dice que vio a la segunda bestia semejante a un oso, la cual alzaba un costado más que el otro, y en su boca tenía tres costillas, y este se le dijo, levántate y devora mucha carne. Vemos la tercera bestia que esta tenía, y era semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía cuatro cabezas. Entonces él ve la cuarta bestia en el versículo 7, que dice, después de esto yo miraba en las visiones, la cuarta bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y también dice que esta bestia tenía diez cuernos, y aquí creo, creo como que un zoom, ¿no?, que tiene, que tiene Daniel, y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, un cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Muy bien, esta es la visión. No tenemos que tratar de adivinar qué es. El mismo Daniel recibe la indicación. A partir del versículo 15, él dice que él quedó muy turbado. Dice, fue impresionante. Me imagino que casi sintió que fue una pesadilla. Fue una situación bastante complicada para él. Y entonces él pregunta, y el versículo 17 nos da la respuesta, nos dice a qué hace referencia. Así que no tenemos que hacer ninguna interpretación. En el mismo texto lo dice, 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después los santos del Altísimo reciben el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Así que podemos decir que el mismo texto nos ofrece una explicación, que aquí estamos viendo que poderes, reino, las bestias, los animales, representan un poder, un gobierno. Nayeli, si tú nos ayudas, ¿a quiénes representan esto? Para ir un poco rápido por asuntos del tiempo que tenemos. ¿A quiénes representan estas cuatro bestias? Bueno, cuatro bestias, cuatro animales, cuatro reinos, pero ¿quiénes son esos reinos? Aquí nos hace mención, dice, el león representa a Babilonia. Después aparece lo que es el oso, que se refiere a Medo Persa, el leopardo, los griegos, al imperio griego, y por último, la cuarta bestia, que dice, es una bestia espantosa y terrible, nos da referencia a la Roma pagana. Al imperio romano. Muy bien, si notamos, parece un déjà vu, ¿no? Es decir, ahora volvemos a la misma secuencia de Daniel 2, pero tú mencionaste al final que hay un zoom, como que Dios vuelve y le presenta el mismo escenario, pero quiere que él ahora apunte su vista hacia un aspecto importante. Ahora, vamos a tratar de seguir el estudio de la Biblia y vamos a identificar, y si nos ayudas, ¿por qué podemos relacionar a estas cuatro bestias? Las bestias tienen características que responden al reino que representan, ¿no? Si recuerdan, la cabeza de oro era porque Babilonia fue un reino muy espléndido, muy rico, ¿no? Entonces, ¿qué características en los primeros dos, y yo podría aportar sobre los siguientes, los dos últimos, nos permitía identificar que tanto el león como el oso representan a Babilonia y a Medo-Persia? Bueno, para iniciar, al menos en el caso del león, no hay que esculcar mucho, ¿no? En el Baja del Cultural, simplemente uno puede googlear Puerta de Istar, ¿no? La puerta principal de la entrada a Babilonia. Cuando uno entraba por allí, se topa con unos azulejos azules impresionantes, hermosísimos, y sobre ellos estaban dibujados leones salados. No solo eso, sino en toda la calle principal que llevaba hacia el palacio, estaban por todos lados estatuas de leones salados. Así que Dios toma un elemento que Daniel, pues, debía conocer bastante bien, porque Daniel prácticamente tenía que pasar por esa avenida todos los días. Entonces, Daniel rápidamente se da cuenta de que este primer animal está relacionado íntimamente con el primer gobierno, con el primer metal, con el primer rey, Babilonia. No solo eso, sino que también parece ser que estos animales atentan un poco contra lo natural, ¿no? Porque es un león, pero tiene alas de águila, ¿no? Así que este tipo de animal híbrido, este tipo de quimera, como que le advierte a Daniel de que está ante algo que no es natural, ante algo que no lo creó Dios, ante algo que está manipulado por otro gobierno. Y no solo eso, sino que vienen de un mar embravecido, que serían reinos que nacerán en medio de guerras, ¿no? De conflictos. De conflictos, exactamente. A partir de aquí, sí cambia un poco la dinámica, porque los otros animales poco tienen que ver realmente con el mundo cultural, ¿no? De los siguientes imperios. Me parece que describen mejor un tipo de psicología detrás de los diferentes imperios. Por ejemplo, cuando revisamos textos como Proverbios 28, 28, 15, se relaciona el león con violencia. No solo eso, se nos dice aquí en Daniel que este león caminaba más de un lado que del otro. El oso. Quiero decir, este oso caminaba más de un lado que del otro. Haciendo alusión de que al principio los Medos dominaban a los persas. No fue sino hasta que el hijo del rey Cambiases, Ciro, que también era nieto de uno de los reyes Medos, llega al poder del gobierno persa y entonces, como tiene sangre de los Medos y ahora es gobernante de los persas, hace un golpe de estado y se hace con el control de los Medos y de los persas. Pero no solo eso, es curioso como, si vamos a Esther, un libro escrito durante el periodo persa, Esther 1.3 dice que no son los Medos y los persas. En Esther hace el cambio y dice, no, son los poderosos de Persia y de Media. Ese desbalance, ¿no?, de que unas veces gobernó más los Medos y otras veces gobernó más los persas, hace que este oso sea representado de esta manera. Y las costillas en su boca, habla de un gobierno que era voraz, que se alimentó de tantos y tantos pueblos para enriquecerse. Ok, muy bien. Efectivamente, vamos a ir un poco rápido por asuntos de tiempo. Luego tenemos un leopardo. ¿Cuál es el animal más rápido sobre la tierra? Animal, no ave, porque sabemos que el más rápido es el halcón peregrino, pero entre los animales terrestres y en aquella época el animal más rápido puede ser el leopardo. ¿Por qué representa a los griegos? Porque resulta que los griegos, bajo la dirección de Alejandro Magno, se convirtieron en el imperio que más rápido creció. Según la historia, se considera que en menos de 10 años, que para ese tiempo era demasiado rápido, lograron someter a todos los imperios. Pero fue una conquista tan avasalladora que no solamente se representa con el leopardo, que es un animal rápido, sino con las alas que también indican que prontitud, rapidez. ¿Por qué se habla de cuatro cabezas? Porque cuando Alejandro finalmente muere, el reino, aunque queda primero en un familiar de él, luego pasa manos de su hijo y luego una serie de sucesiones ahí, finalmente el reino se vive entre los cuatro, los generales más importantes y desaparece el imperio, ¿el imperio qué? El imperio griego. Entonces, las cabezas representan poder. Un asunto importante para los que nos ven, también reconocer que en este sentido, las aguas representan muchedumbre, ¿no? Normalmente las sociedades siempre se han asentado cerca de las fuentes de agua. Apocalipsis 17.15 pone el paralelo. Lo pone el paralelo. Cuando nosotros nos perdemos, la indicación es busca un río, porque si encuentras agua, vas a encontrar a personas. Entonces, en la profecía, las aguas siempre van a representar multitudes. Y los vientos, pues siempre representan que conflictos, ¿no? El viento genera turbulencia, genera inestabilidad. Y eso lo mencionamos para ayudar a aquellas personas que quieren adentrarse a identificar algunos elementos. Entonces, tenemos estos. Finalmente, tenemos ahora una bestia terrible, que no la compara con ningún animal, porque las características del Imperio Romano rompieron la dinámica de cualquier imperio. Primero, el tiempo del Imperio Romano. Fue un imperio que logró ocupar un periodo de tiempo más extenso que cualquiera de sus predecesores, primero. Segundo, también logró abarcar una gran cantidad de tiempo. Pero bueno, vamos a hacer un alto y vamos a ir con nuestro especialista para hacerle una pregunta acerca de Daniel 7.13, que menciona algo importante y queremos saber si nos puede ayudar a identificar quién es este hijo de hombre y cómo lo identificamos. En la profecía solo aparece un hijo de hombre, puros animales y un hijo del hombre. Y queremos que nuestro especialista nos ayude a ahondar un poquito en este elemento que es fundamental en la profecía. Y entonces regresaremos para continuar hablando de la visión del capítulo número 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel aparece la escena del juicio donde son sentenciados los poderes del mar representados por cuatro bestias y el cuerno pequeño. Al final de este juicio aparece el hijo del hombre. Dice Daniel 7.13, Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. El hijo del hombre. ¿Quién es este hijo del hombre? No tenemos duda de que es Jesucristo. El versículo 14 da la pauta para ello porque dice así Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será dividido, destruido. Es decir, está plenamente identificado al Señor Jesús que durante su ministerio terrenal habló de su reino, del reino de los cielos. El hijo del hombre. En hebreo se dice Ben Adán y este título aparece 94 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos dicho por el Señor Jesucristo. Se refiere a su calidad humana. Por eso Pilato, ahí en San Juan capítulo 19.5 durante el juicio, el suplicio de Jesús le dice a la multitud He aquí el hombre. Y con esto Jesús quería, cuando mencionaba el hijo del hombre, soy un humano. Jesús fue 100% humano y 100% divino. Él, pues, tenía esos atributos para perdonar pecados, para levantar a los muertos, para declarar su segunda venida. Así es que podemos entender que en este pasaje de Daniel 7.13 se origina este título que da pie a entender la humanidad plena de Cristo, pero también su entronización como Rey de Reyes y Señor de señores. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, agradecemos a nuestro especialista que nos ha puesto en contexto al que creemos es el personaje central no solamente de esta visión, sino de todo el libro, es el constante denominador, la presencia de Dios, especialmente de Jesús en el libro de Daniel. Pero vamos a seguir hablando un poco acerca de la visión en sí. Mencionaba, antes de que habláramos, de que nuestro especialista nos comentara, el hecho de que esta bestia terrible hace referencia al Imperio Romano, quien por muchas razones rompe este esquema de los imperios anteriores. Curiosamente, nosotros pensamos que el Imperio Romano empezó con un reino. El Imperio Romano empieza como una república, empieza dirigido por un senado y luego cuando el César asume poderes, vamos a decirlo, divinos, es cuando el Imperio empieza a decaer. Así que aún en sus inicios el Imperio Romano empieza de una manera diferente y hay que reconocer que el Imperio Romano fue especialmente brutal en sus conquistas. La manera en que enfrentó a sus enemigos, en que conquistó todo el territorio, fue a través de la fuerza. Fue un imperio que se impuso por la fuerza, el hierro, y fue un imperio bastante poderoso. Pero eso es lo que vimos también en Daniel Lodo. Ahora aparece el Zoom, se va hacia quién? Hacia un cuerno, un cuerno pequeño que sale y dice el versículo 8. ¿Qué características tiene este cuerno? Que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. En el versículo 20 volvemos a ver también alguna de las características que dice que este, pues igual vuelvo a mencionar que tenía estos ojos, esta boca y pues parecía más grande, aparecía ya después de que los tumba, parecía más grande que sus compañeros. Y el versículo 21 y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 25 dice que este cuerno hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Muy bien, entonces tenemos la misma profecía en el 2 pero ahora se enfoca en un elemento que surge porque estamos hablando de que es una línea de tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que es Babilonia, que es Medo Persia, que es Grecia y que es Roma, aquí se nos dice de este mismo imperio, de esta misma corriente, surgirá un poder porque los cuernos representan ¿qué? Representan poder. En la Biblia el cuerno representa poder, ¿no? pues vean un toro con sus cuernos a ver si no se impone, ¿no? Entonces, el cuerno también puede representar poder y si nos habla que tenía ¿cuántos cuernos? Diez cuernos. Algunos historiadores y teólogos afirman de que estos diez cuernos pueden hacer referencia a las diez tribus bárbaras que finalmente lograron que prácticamente el imperio romano desapareciera. Pero este cuerno crece, empieza pequeño, es decir, no es de estos diez cuernos, no son diez naciones bárbaras, es uno que surge y de arriba, dice la Biblia, a tres de sus compañeros. Y entonces tiene las características que tú mencionas. Precisamente, este número diez, al menos en la Biblia, nos simboliza que eran exactamente diez tribus porque un historiador puede decir, no, es que eran doce, no, es que eran quince. Este diez representa totalidad. Cada vez que aparece el número diez en la Biblia habla de un todo, ¿no? Entonces, nos quiere decir la profecía que del cadáver de Roma iban a surgir varias tribus pero que finalmente la totalidad de ellas iba a ser destruida por este cuerno pequeño e iba a iniciar todo con tres. Porque es curioso, ¿no? Como son tres de diez, tres décimos, cuando se quería ofrendar, cuando se quería dar una ofrenda significativa se separaba en tres y pues para evitar jugar con decimales complicados, pues se decían un tercio, es más fácil, ¿no? Y cuando vamos a Apocalipsis, cuando vamos a estas partes de Daniel donde se nos habla de un tercio de la población, se nos habla de una victoria completa porque al final lo que obtiene Roma Papal es una victoria completa sobre las tribus bárbaras que comenzaría precisamente con la destrucción de tres reyes al principio. Clodoveo, el rey de los francos, casi después de bautizarse, de convertirse al catolicismo, emprende una guerra brutal contra los visigodos. Justiniano, también, después de convertirse al evangelio, decide entrar en campaña contra los astrogodos y finalmente entre los poderes que Roma se había, se había ya, que la Roma Papal, quiero decir, se había tomado con los varios ejércitos que había conquistado, que había tenido, finalmente logran echar a los últimos, a los vándalos de Roma, quienes fueron curiosamente los que iniciaron el desastre del imperio romano, ¿no? Y entonces, al echar estos tres reyes que compartían la península itálica, pues entonces Roma se afianza en el poder en Italia y desde allí comienza a presionar para que todas las demás tribus bárbaras se postren a sus pies, porque recordemos que de las otras tribus bárbaras nacieron lo que, por ejemplo, de los anglosajones pues nacieron los ingleses, así es, ¿no? De los galos salieron los alemanes, de los francos y así sucesivamente. Entonces, finalmente, todas estas tribus se convierten en países que curiosamente serían subyugados por el poder de este cuerno pequeño, pero hay más, porque este cuerno pequeño no solo tiene características propias, sino que también hace cosas. Claro, y es precisamente lo que menciona la Biblia, ¿no? De que él trata de cambiar los tiempos y la ley. Creemos nosotros de manera muy respetuosa que esto tiene cumplimiento cuando el cristianismo quiso cambiar lo que Dios había establecido en su palabra. Es decir, aquí estamos hablando de un poder político, pero también religioso, porque notamos que el conflicto es entre bestias, es decir, hablamos de animales, pero aquí aparece un personaje o un poder o un gobierno o una institución que no solamente combate así, sino que combate en dirección hacia Dios. Y curiosamente, a pesar de ser un cuerno, tiene un rostro de hombre y si lo revisamos en su eco de Daniel 2, también tiene barro, ¿no? Esta parte tiene barro, entonces tiene este barro de alfarero, tiene este rostro, así que nos habla de una dualidad política-religiosa. Exactamente, y entonces tenemos aquí a un poder que hace cosas que la Biblia menciona, no lo estamos mencionando nosotros, que empieza a cambiar los tiempos y la ley. Y entonces nosotros creemos, podemos descubrir de que Dios empieza a hablar de algo que le pasaría al cristianismo, que este poder que empezó como un poder cristiano toma poder en Roma al no haber un gobierno central en Roma, el pontífice de Roma que era el líder de los cristianos de Roma, empieza a elevarse sobre sus iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en la capital o en lo que fue la capital del imperio y entonces este poder empieza a crecer y el pontífice, el líder de la iglesia en Roma empieza a tener más autoridad que sus compañeros hasta que finalmente se levanta como el líder del cristianismo. Y es ahí donde nosotros vemos que la iglesia empieza a cambiar, ¿qué? Empieza a cambiar la observancia del día de reposo, la liturgia, el culto y empiezan a aparecer elementos que no son bíblicos dentro de la adoración. De hecho, es Justiniano quien convierte al obispo de Roma en papa, en el gobernador de todos los santos de Dios. Y curiosamente este suceso ocurre en el año 538 después de Cristo, una fecha importante, simbólica que más adelante en el estudio podremos ver los detalles y características de la importancia de esta fecha, ¿no? Ok, pero bueno, eso es lo que tenemos aquí, una situación complicada donde se le da poder por un tiempo, pero este tiempo que se menciona que es por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo que aparece en el capítulo 25 que ya se mencionó el tiempo que él ejerce su poder, creemos que es precisamente este tiempo donde la iglesia ejerció no solamente un poder religioso sino también político, que termina cuando el general Vertier va y toma preso al papa y entonces se acaba esta hegemonía de la iglesia sobre el estado porque anteriormente si el sumo pontífice no le daba el visto bueno a un emperador él no tenía reino aunque era un poder civil y entonces queremos quedarnos con lo más importante que es no con las cosas tristes sino como termina el capítulo ¿qué dice el capítulo 26? si alguien me lo puede ayudar a leer 26, 27 y 28 dice pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios lo servirán y obedecerán me encanta como termina es decir quizás como seres humanos vamos a luchar por el poder queremos hacer las cosas a nuestra manera pero como nuestro especialista nos mencionó el personaje central es este hijo de hombre que no solo tiene la autoridad sino que ahora él se la da le da el dominio a quienes dice el versículo a los quienes a los santos a los santos del altísimo aquellos que somos hijos de Dios entonces me gusta me gusta mucho a mí me emociona ver como en la profecía vemos conflictos vemos cosas negativas vemos un devenir vemos lucha de poderes pero termina con Cristo al control de todo Cristo estaba en control de esta tierra hasta que nosotros como seres humanos decimos entregársela a Satanás cuando nuestros primeros padres pecan el pecado fue decirle señor no queremos que tú seas nuestro líder se lo entregamos la autoridad a Satanás y entonces empieza todo este desbarajuste pero termina cuando Dios recupera el control del mundo no porque Dios quiera tener control sino que lo recupera para regresarnos a nosotros la autoridad y el dominio que él quería que tuviéramos sobre la tierra a mí eso me emociona me entusiona no sé qué piensen ustedes o algún comentario que quisieran aportar acerca de este hermoso cierre que tiene el capítulo este pasaje me recuerda mucho lo que Pedro escribió en su primera carta en el capítulo 2 el versículo 9 donde nos dice pero ustedes sois linaje escogido real sacerdocio una nación santa un pueblo que fue adquirido por Dios ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Dios finalmente desea hacernos parte de este pueblo hacernos parte de estos que recuperan lo perdido en el huerto del Edén a mí me maravilla como tanto en Daniel 2 como en Daniel 7 Dios siempre anhela mantener esa perspectiva de no hay que tener miedo no hay que tener miedo a las bestias a las sucesiones a las guerras porque finalmente Dios es el soberano Dios se mantiene en control muy bien pues corrimos un poco pero creo que nos hemos quedado con lo más hermoso que es Dios está al control de la historia y Él le dará finalmente la autoridad a sus hijos fieles agradecemos a los que nos han seguido en esta transmisión esperamos verlos en nuestro próximo programa donde seguiremos descubriendo las parabillas cada vez vamos a enfocar más no vamos a ir cerrando el zoom para irnos quedando con los elementos más importantes del libro de Daniel que Dios les bendiga y nos veremos pronto en la siguiente transmisión para estudiar las bendiciones y los mensajes hermosos del libro de Daniel Dios les bendiga y los demás todos nos veremos y nos vemos